Santo Evangelio, martes 13 de diciembre de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32 ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo Hijo, vete a trabajar hoy a la viña Y él respondió, no quiero Pero después se arrepintió y fue Se acercó al otro hijo y le dijo lo mismo Y este respondió, voy Señor, pero no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le contestaron, el primero Jesús dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas Entrarán en el reino de Dios antes que vosotros Porque Juan vino por el camino de la justicia Y no creísteis en él Mientras que los publicanos y las prostitutas Han creído en él Pero vosotros, aun viendo esto No os habéis arrepentido ni creído en él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!